Y esta es una de tantas historias entre mi madre y yo Todo lo que amé en mi niñez, tuve que abandonarlo alguna vez Para ir a forjar mi propia vida A esa tierra que me vio nacer A las calles que me vieron crecer Me dolió dejarlas el día de mi partida Pero a quien más le dolió yo lo sé Fue al corazón de mi madre querida Mientras me decía que te vaya bien No tenía bien claro que su alma partía Ella siempre quiso verme progresar Ella siempre supo que mi pueblo dejaría Sé que al verse sola se puso a llorar Nunca me lo dijo pero yo la conocía Y no es mentira jefecita Aquí está tu guerrero El de la canción Para forjar mi vida en la ciudad Fueron tiempos de mucha soledad Pensando en mi madre y en mi tierra Confieso también me tocó llorar Más todo lo tenía que aprovechar Y aquel esfuerzo Y aquel esfuerzo me valió la pena Y eso a quien más le gustó yo lo sé Fue al corazón de mi madre querida El triunfo de un hijo su alegría es Y si el hijo sufre a ella le arde la herida Recuerdo su abrazo al verme regresar Fue muy diferente al día de mi partida Mientras me abrazaba Mientras me abrazaba Ella volvió a llorar Más ya estaba contenta Mi madre querida Es para ti jefecita